Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda Eric Gamio. Hoy día, lunes, una bella mañana increíblemente soleada acá en Lima. Me encantan los lunes. Para todos los networkers los lunes son espectaculares, así de simple. Así que por alguna razón mi gato salta por acá, estoy yendo de pelos porque he estado toda la mañana jugando con mi gato. De repente se aparece por acá y nos puede interrumpir, pero no importa. Bueno chicos, el día de hoy quería contarles algo que me ha estado pasando mucho con muchos downlines. De hecho vengo en una conversación ahora en la mañana con un líder mío de Colombia, la semana pasada con un líder mío aquí en Lima, que está teniendo justamente el mismo reto, el mismo reto que es Eric, mi gente no se compromete. Eric, trato de hacerle que vengan a las presentaciones, traigan invitados, vengan a las capacitaciones, vengan a la hora de la fuerza y no vienen. No tienen presentaciones durante la semana y cuando los llamo siempre tienen una excusa para no hacer el negocio. ¿Qué hago? Mi equipo no arranca, no prende. Perfecto. Bueno, lo primero que tienes que hacer es hacer un buen plan de acción donde les dices exactamente cuál va a ser tu actitud frente a este emprendimiento que van a tener juntos. ¿Qué quiere decir esto? Van a la acción de ustedes, ya saben que hacen los objetivos, hacen la lista, hacen la presentación, la forma de llamada, etc., 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 los compromisos, los 8 o 10 pasos que la gran mayoría de compañeros utilizan dentro de su sistema de trabajo. Pero lo que tienes que tener también muy en cuenta es que tienes que decirle realmente cómo va a ser la figura de trabajo desde ya. Y decirle, mira, ¿qué le digo yo a la gente, por lo menos? Yo acabo de afirmar a una persona en un chorro de puntaje justamente el lunes pasado, hace una semana. Y le dije tal cual, le dije, mira, yo voy a hacer un reflejo, yo voy a hacer el eco o un reflejo de tu proactividad e interés en este negocio. Si tú corres y vuelas, como yo soy un reflejo, yo corro y vuelo. Pero si es que tú frenas, yo freno. Si es que tú retrocedes, yo retrocedo. Si tú pierdes interés, yo pierdo interés. Entonces, este es tu negocio, distribuidor independiente, este es tu negocio, yo te voy a acompañar a la velocidad que tú quieras ir. Bueno, acá hay unos compromisos sobre la cantidad de ritmo que vamos a tener, por supuesto, que depende de ti y cumplirlo. Yo estoy acá para ayudarte y quiero ayudarte, pero necesito que tú primero muestres que realmente vale la pena que te ponga todo mi enfoque. ¿Vale? Porque si no, me tendré que enfocar en otra gente. Entonces, dejo las bases claras con respecto a qué es lo que nos espera en los siguientes años. Bueno, porque esto es una carrera. Esto no es un negocio de tres minutos, vamos a ver, saco la plata y nos veamos, ¿no? Entonces, eso es con la base a la plan de acción. Luego, nos movemos al día a día. ¿Qué pasa cuando la persona, o tú quieres definir, la persona va a veces a las capacitaciones, a veces no va, no te llama para presentaciones? Es algo que aprendí de mi patrocinador de Luca, es que me dice, Eric, ¿sabes cuáles van a ser tus diamantes? Los que te acosan. Los acosadores son los futuros diamantes, los que te aman todo el día. Oye, Eric, ¿la capacitación dónde es? ¿Qué hora es? Eric, tengo dos presentaciones, ¿me puedes ayudar? Eric, ¿qué hora es? Los acosadores se forman en diamantes, ¿no? Es como la oruga a la mariposa. Y entonces, hay algo que José Miguel Arbulú el otro día me comentaba sobre algo que decía Big Al Schrader, que es este monstruo del multinivel que tiene más de 35 años haciendo multinivel. Que tienes que dar pequeños test, mini exámenes de liderazgo, para tantear y ver si la persona realmente vale la pena. Como por ejemplo, oye, léete el primer capítulo de tal libro y mañana te llamo para que me lo comentes a qué te pareció. Si tú lo llamas y no leyó el capítulo, vas a tener tres tipos de personas. Los que no leyeron el capítulo, los que sí lo leyeron, que está bueno, y los que leyeron el libro entero. Esos son tus diamantes. Pequeños exámenes de ese tipo. Y a lo largo de las semanas que vayan pasando, tú tienes que sacarte a los turistas de encima, de una vez, rápido. Yo los llamo consumidores disfrazados de networkers. Tienes que sacártelos de encima porque pierdes tu enfoque y te frustras y le pones trabajo y le pones empeño a ver con ellos las cosas y por qué no viniste y todo. Y succionan tu energía, succionan tu enfoque, succionan todo lo que tiene que ver para que puedas hacer tu negocio tranquilo. Entonces, sácatelos de encima para que no te quiten esa energía y ese enfoque. Y lo que tienes que hacer es que si la persona no está teniendo el ritmo que tú esperabas que tuviera, que tuviese, ten la conversación. Es sentarte con la persona. Tú tienes los porqués de la persona apuntados porque si has hecho un plan de acción, tú has debido apuntar los porqués. Eso está en el curso MLM 360. Dices que ver perfecto ya. Maestro, estoy acá porque me quiero juntar contigo, tiene que ser en persona, porque quiero realmente armar un imperio contigo. Yo sé que tú tienes esta necesidad, tú quieres lograr esto, tú quieres lograr esto. Y te digo, yo te veo un potencial espectacular. Por eso te firmé, porque veo un potencial en ti. Veo que puedes hacer grandes cosas en este negocio. Ahora, lo que estoy viendo en el día de hoy es que no vas a las capacitaciones, no tienes ritmo de trabajo, no haces presentaciones. Entonces, literalmente, eres un consumidor porque te veo activo de vez en cuando. Entonces, eres un consumidor que todavía no pasa a hacer el negocio. Entonces, quiero que identifiques eso primero. No estás haciendo el negocio. Dejámoslo así. Y lo que quiero saber es, si todo este potencial que tú tienes, vas a aplicarlo al negocio. Porque si no es así, no te voy a poder ayudar. O sea, no te puedo seguir llamando y llamando. Y lo que voy a tener que hacer es, como te dije en el plan de acción, como te dije en el plan de acción, es, nada, buscar a otras personas y seguir adelante a construir el negocio que yo quiero construir. Pero depende de ti, si es contigo o sin ti. Yo lo voy a hacer sin ti igual. Me encantaría que sea contigo. Tú dime. Vamos a trabajar. Vamos a meterle ritmo. Esa es la conversación. Si te dicen, no, sí, lo que pasa es que, lo que pasa de todo el mundo es lo que pasa. Hay excusas por todos lados. Y la gente vive en victimilante y tiene una enfermedad que se llama excusitis. ¿Ya? Entonces, perfecto. Pero no hay más excusas. Créeme, allá afuera. Dale visión. No llévalo a los eventos de tu compañía. Dale visión de que vea que hay gente que tiene más problemas sin desmerecerlos de él o de ella. Pero hay más problemas más grandes allá afuera. Y que ya está. Vamos para adelante. ¿Ya? Sin quejas, sin excusas, sin victimilandia. Si es que después de eso volvemos a lo mismo, aplica la de Michael Jackson. Se los dije en un video hace casi un par de meses. Para atrás. Aplica la estrategia de Michael Jackson y listo. Y ahora que me pongo a acordar, que me pongo a pensar, ya había hecho un video bastante parecido sentado acá también. Pero bueno, no importa redundar. Porque es importante, sobre todo el tema de sacarte los turistas de encima y saber de que tienes que realmente enfocarte en lo que te tienes que enfocar y desenfocarte en lo que te tienes que desenfocar. Pues dicho eso, algo que me pone muy contento es que el 9 de mayo, es decir, el viernes pasado, se cumplieron 5 años desde mi primer video. 5 años desde mi primer video, increíble. Lleno de pánico escénico, con una cámara rota, con 25 enciclopedias, una puesta encima de la otra. Lo que tenía que prender la cámara con un alfiler porque estaba rota. Era todo un deslumbre hacer un video en esa época, me acuerdo. Decido en traje y todo. Ahora, con puro pelo de gato ya. Así que bueno chicos, quería compartir eso con ustedes. Me pone muy contento haber compartido con ustedes 5 años de video. 5 años de video, ya estoy viejo. Y bueno, ya saben, tienen que tener la conversación con sus downlines, teniendo primero esta alerta dentro del plan de acción cuando firmas a una nueva persona. Así que bueno, te mando un abrazo muy grande. Si es que estás en YouTube ahora viendo este video y no conoces mi blog, te invito a que lo conozcas. Es ericgamio.com y te recomiendo que dejes tus datos en este curso gratuito que está para ti. Así que te mando un abrazo muy grande. Se despide desde Lima, Perú. Eric Gamio. Chao.